Bueno vamos con nuestros amigos de prensa Dana, gracias a mi Jerry, al buen Michel por compartirnos el éxito que ocasionó pues esta presentación de los Bukis allá por el norte del país. Hace 10 meses recordamos los Bukis anunciaron su primera gira en 25 años por algunas ciudades, entre ellas pues estuvo en el Estadio Azteca, una noche inolvidable, vámonos de vagos presentes, ahora fue en Monterrey, 25 años, más de 25 años para que regresaran al norte con esta gran agrupación liderada por supuesto por el grandioso Marco Antonio Solís. Y estamos viendo precisamente imágenes que nos comparte prensa Dana de esta velada que fue pues para muchos llamativa, emocionante, recordaron muchísimas cosas aquellos que vivieron en esta grandiosa época de la fundación, de todos los éxitos, loco por ti, necesita de ti, si vieras cuánto, en fin, éxitos de los Bukis que han quedado ahí marcados y que siguen pasando de generación en generación, en fin, gran noche después de pues tanta espera por fin, el norte pudo vivir, recordar ya decíamos a la grandiosa agrupación y pues para cerrar con broche de oro, Navidad sin ti, ahora con ello se despiden del público regio y lo hacen con todo, con este exitazo talentoso. Muchísimas gracias mi querido Jared, nuevamente a Michelle, a prensa Dana por la información, por los datos, por las imágenes, a vámonos de vagos, nosotros continuamos con más. Pagaré hasta que vuelva a encontrar esa luz que me vuelva a iluminar y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar. ¡Gracias!